El IFAI instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público buscar y entregar información sobre el rescate de 23 concesiones para la construcción y explotación de autopistas de cuota en el año de 1997. La documentación que contenga a cuánto ascendió el llamado rescate carretero, las empresas beneficiadas y el monto destinado a cada una de ellas. La dependencia se declaró incompetente y orientó al particular a presentar su requerimiento ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. El particular se inconformó con la respuesta e interpuso un recurso de revisión que fue turnado a la ponencia del comisionado Ángel Trinidad Saldívar. Al analizar el caso, el comisionado ponente advirtió que, de conformidad con el decreto, se declaran de utilidad e interés público y se rescatan cada una de las concesiones que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 1997. En el artículo cuarto de este decreto, en su fracción cuarta, se establece que la forma de pago de las indemnizaciones correspondientes será determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, en la resolución se concluyó que la Secretaría de Hacienda es competente para conocer la información solicitada, por lo que el Pleno del IFAI consideró procedente revocar su respuesta e instruirle realizar una búsqueda exhaustiva.